Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Mi niño, qué pago, ¿eh? Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo... ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿Qué me sirve la cama, llorona? ¡Irra, llorona, llorona! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, remuner y no sub Renault! ¡Gracias! 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 ¡Font trailers! ¡Gracias! ¡Gracias, cream standup! I could have said goodbye I would have said what I wanted to Maybe even cried for you If I knew It would be the last time I would have broke my heart in two Trying to save a part of you Don't want to feel another touch Don't want to start another fire Don't want to know another kiss No other name falling off my lips Don't want to feel another touch Don't want to start another fire Don't want to know another kiss No other name falling off my lips Don't want to give my heart away To another stranger I'll let another day begin Won't even let the sun light in No, I'll never know And I don't want to know this feeling Unless it's you and me I don't want to waste a moment Ooh And I don't want to give somebody else No better part of me I would rather wait for you Don't want to feel another touch Don't want to feel another touch Don't want to start another fire Don't want to know another kiss Baby, I'll listen wrong with your lips Don't want to feel another kiss Don't want to get my heart away Huh, huh? ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! me me gustó también lo desayó me ah me la la y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¿Me está haciendo? ¡Oh! ¡Está muy buena esta, tío! ¡Está muy buena! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Me encanta ella! ¡Está muy genial! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!